Muy buenas tardes a los oyentes de la luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas del país. Hace 50 años, en 1962, un grupo de jóvenes estudiantes de Cali montaron este grupo, los Bobby Socksers, que eran de la línea de los hispanos, por ejemplo. Aquí cantan e interpretan ají picante. Se denominaron la orquesta pequeña más grande de Colombia. Creo que muchos oyentes no se acordaban de ellos. Los Bobby Socksers, ají picante. Hombre, hay una buena noticia para la Nancy Patricia, ¿se acuerda que lloraba cada vez que la llamábamos? Sí, está en línea. Pero hoy debe estar contenta. Que llore es felicidad, carajo. Nancy Patricia, ¿cómo le va? Y no voy a permitir que me disuperen. Sí, pero hoy está bueno. Ahora sí tengo la voz más gruesa. ¿Y por qué llora si es buena noticia? De la felicidad, me alcancé a asustar. ¿Por qué? La Corte Suprema de Justicia me absolvió y estoy feliz. Dentro de la investigación en mi contra por el delito de tráfico de influencia y uso indebido de información privilegiada. Uso indebido, bueno. ¡Le pegué al perrito! No, pero esto está... Se defendieron bien los abogados. Gracias, Chuchito. ¿Dejaron una duda sobre la que Nancy Patricia no sabía que esas pruebas habían sido obtenidas de manera ilegal? A ella le dijeron, hay unas pruebas ahí, escúchelas. Sí. Entonces ella dice que no, que ella no sabía que eso había sido obtenido de manera ilegal. Yo pedí de manera legal una documentación, pero jamás supe que el que la consiguió la buscó de manera ilegal. Y ahí sí que no me metan en ese barrio. Se salvó Nancy Patricia, pero sí espiaron a la negra piedad. Yo no tengo la culpa. No, pero una pregunta, Pascual. Sí. ¿Cómo así que después de tanto tiempo se dieron cuenta que no era culpa de ella? La Corte dice que primero que todo, alguna parte de la información no tenía esa famosa reserva que habían dicho, por ejemplo, los hoteles, la factura del hotel en México y quién habría pagado eso. Eso no tiene una reserva legal, de modo que no fue conseguido de una manera fraudulenta. Y también dijo la Corte que había la duda si se utilizaron medios ilegales para conseguir información por medio del DAS. Si ella dice que simplemente le entregaron una carpeta, la Corte dice que no está claro en el proceso que los procedimientos del DAS hayan sido ilegales y que Nancy Patricia haya autorizado o haya consentido esa ilegalidad. Pero es muy fácil hablar del DAS que ya no existe. Porque quién va a salir a decir no. Eso ya se quedó así. Hernán, no subestime mis testigos. Sí, y una de las pruebas claves era de la subdirectora del DAS, Marta Leal. Sí, ahí estaba una prueba clave porque ella dice que le llevó una carpeta, eso se comprobó. Lo que no se comprobó es que se tramitara eso de manera ilegal por parte del DAS y mucho menos que Nancy Patricia supiera de ese tramite. Se demoraron. Pues oiga esto, doctor Peláez. En el juicio a Bernardo Moreno se presentaron las pruebas de la Fiscalía y de la Defensa, de acuerdo al procedimiento verbal que hay ahora. Y, oh sorpresa, en ninguna de las pruebas de la Fiscalía aparece chuzada alguna. No hay ninguna chuzada. Aparece la famosa carta que él envió a Satena averiguando por los pasajes de la otra gente. Y aparece el desayuno famoso en el Club del Comercio, Club de los Abogados. Pero no hay en ninguna de las pruebas que presentaron una sola chuzada. Y lo están juzgando por las chuzadas. Agradecería, Hernán, que Garde a Zaval no le meta más cuentos. Ya como estoy, estoy bien. Yo me defiendo solito. No ayude, Garde, y deje a ti. Sí, porque de pronto van a ir a eso. Pero lo que me llama la atención es si se demoraron tanto tiempo para darse cuenta. No, es que... Vea, ayer me contaron que en la famosa reunión de Petro con la gente de Los Toros, Petro llegó cumplidamente y llegaron los señores de la corporación. Y dijo, ¿qué es lo que ustedes necesitan? No, que necesitamos la plaza de toros para la temporada. Dijo, voy a hablar claro y corto. Le cedo la plaza con la condición de que los toros no los maten. Le dijeron, no, pero es que hay una ley. Dijo, ¿lo toman o lo dejan? Y se paró y se fue. Y listo, ahí terminó. Está un hombre de los toros, don Iván Parra. Sí, matador Iván. ¿Cómo le va? Señoras y señores. Desde la casa de la radio, que ahora es mi casa. Yo soy Iván Parra, el que más sabe de toros. No sé quién otro más sabrá de toros en este país. El maestro Guillermo. Pero bueno, tuve que ir a los anaqueles desempolvar parte de mi excelso español puro. Sí, sí. ¿Esto con el fin de qué? De poner contra los tablados al alcalde Petro. ¿Qué le dije? Sí. Le dije que los toreros vienen siendo unos poetas. ¿Acaso cerca de la plaza Santa María no queda la calle Bel Amor? Ahí en el sector de la romántica candelaria. O sea que quien se mete con las corribas de toros nos ofende a los poetas. Y hablando de poetas, ¿no creen que Néstor Morales y yo, perdón, yo y Néstor Morales deberíamos hacer un equipo maravilloso? Sí, puede ser. El problema es que le gobe los dos que para una cabina. No, pero usted puede hacerlo por la tarde. Con la dirección mía. Norberto, diga algo. A lo mejor yo no se me está pendiente. Déjame quieto. Néstor, Hernán, como lo dije hace tres años, muy pronto tendrán noticias mías. Estaré en la tarde. No le digo más. Yo soy Iván Parra. Y este es el micrófono taurino de Caracol. Gracias, Parra. A las cuatro veintisiete minutos. Hay que aclarar que la hora veinte, es una marca de Caracol Radio, continuará en su horario habitual bajo la conducción de Diana Calderón. Que esta noche, por ejemplo, no hay porque tenemos fútbol con el Santa Fe jugando en su campo contra el Muyacachico. Así es, Hernán, y vamos con más información, pero arrancaremos con toda la próxima semana. El martes, por último. El martes después de Puente. Mañana estará Fidel Franco. Ya, gracias a ti. Tiana. Tiana, bueno, pero démosle la oportunidad que ayer en medio de sollozos, de momento lacrimógeno, se despidió Don Néstor. Don Néstor. No, no, don Néstor, ¿cómo le va? Ayer de Gabo... No, pero... Y a entender que, como me voy, se acaba hora 20. No, no se acaba, ¿cómo le parece? Se acaba Caracol. No, menos. Se acaba la radio en Colombia. ¿Por qué? Porque la radio era solo Néstor Morales. Yo soy irreemplazable. No me digas. Alexa, ¿escuchaste ayer mi clase de modestia al aire? ¿A quiénes traje? Traje a María Jamona. Jimena. Jimena. Alejandro Gaviria, a mis ayudantes de los miércoles. Rafael Nieto Loaiza y Juan Gabriel Uribe. Solo para que dijeran que soy el mejor. Gabo, ¿qué van a poner desde las 7 de la noche hoy? Hombre, pues si su programa tenía rigor periodístico, qué bueno que quede en manos de Diana Calderón. Si no lo acabé yo, ya sé quién lo va a acabar. Gabo, ¿qué van a poner hoy a las 7 de la noche? No, es que hay fútbol, señor. Fútbol, Bogotá. No digan eso, ustedes no transmitían fútbol, lo que pasa es que no van a encontrar con quién reemplazarme. Ya va mi camión para allá a recoger la silla. ¿Ah, se va a llevar la silla? No, se la voy a. No, si me pidió Gloria Sea, la directora del Mambo del Museo de Arte de Bogotá, de Arte Moderno de Bogotá, que la done. La he donado con la condición que si la van a subastar, no sea por menos de 30 millones de dólares. Pero hoy Chemas cogió su escritorio para almorzar. No, Chemas, hay que subastarlo, pero donde Doña Segunda. Mire, me preguntaban que qué va a pasar con los parqueaderos que tenía en el sótano de Caracol. ¿Parqueaderos? Sí, ya autoricé al Grupo Prisa para que hagan un busto mío. Lo único que siento es que va a quedar en medio del carro de demente y rejifo. Van a pensar que es un ampón el que está ahí. Y yo les recomiendo que... Néstor, ellos tienen Renault 4. No, no, por eso. Van a pensar que es un bulto de chatarra lo mío también. Dime, ¿quién me preguntaba? Néstor. Dime, Pasco. Qué echadera de cepillo ayer, 40 minutos de cepillo antes de la discusión sobre el marco jurídico para la paz. Te das cuenta porque no te traje a ti sino a tu hermano, que es el único que sirve en la familia. Yo les recomiendo que a partir de hoy programen especiales de música de cuerda. Gardi y Pascual. Una pregunta. En donde van a conseguir un panelista que tenga mis don de gentes, que sea tan caballero y tan cordial como yo. Y que mis asistentes ni crean que les aceptaré la fiesta de la despedida. Yo sé que se me quebró la voz, pero también se quebró Caracol con esto. Pero hubo unas anécdotas interesantes, en todo caso de Hora 20. Por ejemplo. De alguna gente que llegaba o que llamaba durante el programa exigiendo participar, gente del gobierno o gente de algunos funcionarios públicos. Como Vivian Morales, como Diego Palacio, como el mismo expresidente Uribe, como Germán Vargas Lleras. Gente que no se aguantaba, que estaban hablando de sus labores, de su función y llamaba o llegaba ya a exigir participación. Eso no es tuyo. ¿Quién te lo está soplando? Pero, ¿usted les daba oportunidad? Sí, yo les daba la oportunidad. Mira cuántos alumnos tuve, Hernán, adivina cuántos. A ver. Tuve 127 alumnos en mi programa. ¿Cómo así? Sí, 127 panelistas, les llamaban ellos, alumnos les llamo yo, que pasaron por mi programa. No te vas a imaginar, alcancé a hacer el programa en la anterior sede de Caracol también. Se me quebró la voz. Yo sé que Caracol y Hora 20 tienen más futuro hoy en día la selección de Holanda. Tienen más futuro, el cúcuta deportivo. Pero me dijeron que dio una frase sensacional. Sí, ¿cuál sería el? Parte de mi corazón se queda aquí. ¡Ah! Néstor, llévese todo el corazón. Sí. Y antes de irse... ¿Y los productores qué, Néstor? ¿No les agradeció? No, mira, mi frase fue, Hernán, yo dejo, entrego la posta, con otro sueño, con el mismo corazón. Ah, sí. Hasta pronto. No, eso fue poético. Entrego la posta, pero no van a pensar que es la posta de carne. ¿Y por qué no se despidió de mano de los operadores, por ejemplo? No, no. No, no, no se hubiera despedido. No, que no de mano. Ellos estaban esperando. Regifo y Lulú organizaron una fila para que yo pasara a darles la mano a despedirme. ¿Qué están pensando? Yo no me crié con ellos en el Minuto de Dios, ni en el Quirigua. Chemas dice que sí, que usted era compañero de él allá. Chemas es un abusivo, él está loco, él no sabe lo que está diciendo, no le paren bolas. Y le mencionaron la luciérnaga y no dijo absolutamente nada. Y si quiere también le menciono. Lo único que digo es que los que iban a mi programa salían de panelistas para ministros. ¿Ah, sí? Todos, absolutamente todos. Quiero resaltar la exaltación periodística que hicieron de mí, mis 127 alumnos. Entregué casi a las 9 y 10 de la noche y no a las 8 y 55. Nunca aprendió a respetar el horario, ¿no? No, es que esos lujos nos los damos solamente las estrellas. Bueno, gracias. El cumplimiento es para los mediocres. Ah, ¿cómo le parece? Hasta luego, señor. Eh, una pregunta. Una pregunta. Hernán, Hernán, una pregunta. Me queda un espacio libre de 2 a 3 de la mañana. Don Gabriel Muñoz está disponible. ¿Pero que va a estar en la mañana y en la noche? ¿Los días horarios? Sí, ¿cómo le parece? Bueno, Diana Calderón también va a estar en la mañana y en la noche. Es cierto, es cierto. Eso es un suicidio frente a mí. Mi programa se va a llamar La Hora Nona. Bueno, estaremos pendientes de ver el éxito radial. Hernán, te entrego el micrófono. Gracias. Te entrego la posta. Gracias. Con otro sueño, pero con el mismo corazón. Porque, ah, es que hasta ahora hay humor. Los amo. ¿Más? No, no, no. A ver. Arriba, Reiti. Arriba, Reiti. Qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí prácticamente se acabó la semana. Sí, no sé. Prácticamente. Prácticamente, que llega y toca la puerta. Abre una señora. Buenas, es que me llamo Aladín y estoy buscando a la sinvergüenza de su hija. ¿A la qué? Aladín. Señor. Don Pedro, buenas tardes. Muy buenas. Un cordial saludo para su herencia en el programa. También para Alexandrita, en el programa. También para Comezafra, que no hace nada en el programa. Igualmente para el doctor Peláez. Que Comezafra no hace nada, ¿dijo usted? No, señor, que no hace nada, lo conocí en el programa y vea allá donde va lejos. Que no hace nada que lo conoció. No hace nada, lo conocí en el programa. Aquí también hay unos que van a estar lejos. Un cordial saludo para Renjifo, Lulú. Están tristes también. Raúl. Yo, Perito, ¿será que se nos va el viejo también? Preguntando esta mañana. No, si el viejo, el doctor Peláez se podría ir. Igualmente para don Ibar Mejía. ¡No me gusta! Igualmente para todos los queridos oyentes oyentes, para García Sábal, el gran escritor. Risa Loca, Ramón, el gran humorista. Y Pascual. ¿Y Sánchez? Sí, señor, para Omar Sánchez. Nunca lo saluda. ¡Wow! ¡Muelón! Salúdeme, usted me saluda y me sale un contrato. Barato, pero un saludo. Cordial saludo al Muelón Sánchez también. Y a Juan Machado también. Igualmente, Juan Machado es uno de los libretistas allí en Medellín. Y obviamente, qué pena, dejé las damas para el final, como dijo el bolillo. ¡Apa, me da! Bueno, mire. El vecino la mandó esa animada. Pero Pedro está saludando, se está despidiendo. Mira, ya lo tiene también, saca. Muchas gracias, colega. Por el mismo corazón. Te necesita para el carrusel. Bueno, señor. ¿Qué pedido será que el viejo me lleva? Pero por delante. Es que le digo, súbase. Ay, doctor, gracias. No al andén, mamita. Bueno, ahora sí. Empezamos con buen humor a esta hora. En Caracol, primera cadena radial colombiana. Estaban hablando dos amigas, dijo una en la otra. Mija, imagínate que venía de Villavicencio. Y ese señor de esa flota manejaba como un loco. ¿Y qué sentiste? No, yo alcancé a ver el túnel. Ah, ya, ya, ya. Por lo del túnel. Sí, 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 es una reflexión. Sí, muy bien. Hola, estuvimos averiguando, Pascual y García Zaval, el asunto de los niveles para la alcoholemia. ¿Ustedes pueden creer que Colombia está por encima de la exigencia, por ejemplo, de Estados Unidos? Entiendo, Pascual, que es 0.8, ¿no? El factor para Colombia. Sí. Y en los Estados Unidos es 0.4. Aquí tengo. Ah, para Colombia es 0.04, que es nada. Y en Estados Unidos es 0.08. Es decir, usted con que se tome media cerveza, oiga lo que le digo, media cerveza, le hacen la prueba de alcoholemia y de una vez queda organizado. Le quitan el pase, le... ¿Cómo es la otra? Inmovilizan el vehículo. Mauricio, no queremos decir, pues, que... Pero yo no sé. Con un refajo estamos listos. Puede ser, sí, señor. Y si su merced le mete más vainas, peor. Entonces, vamos a Cartagena a ver qué opinan. Caracol, Cartagena, doctor Peláez. A ver, Eugenia. Tal como usted lo está diciendo. Hay retenes, ¿no? Ojo con conductores borrachos. La policía ahora no se la va a perdonar a nadie, doctor Peláez. Así se haya tomado media pola, como usted lo dice, que van del pulto. Con el solo tufo la policía se puede llevar el carro y suspenderán la licencia de conducción. Y todos tendrán la obligación de soplar a ver si están iniciados, cachiticolorados. A legrones prendidos y similares. Con toda seguridad se van a incrementar los retenes contra los borrachitos, doctor Peláez. Así que el que lo cojan, tuqui, tuqui, lulu. Pero, doctor Peláez, ¿ese aparato mide a la gente que va trabada o que va empericada? Pero se llama alcohólemia. Viejo loco, estamos hablando de alcohólemia. Alcohólimetro. Entonces, ¿qué cree que pongamos el marihuanaíto? Viejo desocupado. Sí, el periquismo. Sí, no, que estoy es con cocaína. No, claro, imagínese usted un tipo bien... Los que mascan muela. Bueno, me parece. Manejando un carro. No. Pero, ¿por qué me...? No, no, claro. Pericómetro. ¿Usted qué está haciendo, no? Estoy trabado. ¿Entonces qué? ¿Usted no me pueden detener? No lo pueden detener. En vez de estar haciendo eso, ¿por qué no llama a la 14 en Cali? Sí. Y a ver en cuánto va la colecta. ¿Qué retienen esa demanda ya? ¿En cuánto nos dejan eso? Gardia Zaval. Sí. Usted hace mercado, ¿no es cierto? Sí. Dígame, ¿a dónde compra el pollo, el kilo de pollo a 3 mil pesos? Yo dije que yo compraba pollo. Un par de pollos que valen 20 mil pesos. Un par de pollos. Un par de pollos sin vísceras. Entonces hay que decirle a este oyente, llámenlo para que lee la dirección, porque en Cali una libra de pollo vale 3 mil 200. Una libra de pollo. Un kilo no puede valer 3 mil. Va a valer 6 mil y pico. Gardia Zaval. Manda a la muchacha a hacer el mercado. A ver si... ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! A propósito, ¿quién va a vender los alcoholímetros? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena. Muy buena pregunta. ¿Y cuándo empiezan a operar realmente? Pues apenas sancionen la ley. Ah, bueno. Todavía es. Ya están funcionando. Que se llama la ley Merlano, ¿no? Sí. Hoy funcionan los alcoholímetros. Y también eres buenito Lozano. Sí, sí. Está bien. Pero hay que advertir y aclarar sobre el asunto, ¿no? Saludamos a Salud Hernández. Salud, ¿cómo le va? Buenas tardes. Salud, buenas tardes. Saludamos a Salud. Buenas tardes. Sí. Esta mañana habló Giorgio Sale aquí en Caracol. ¿Qué opina de las declaraciones que dio? ¿Está libre o qué? Oiga, usted no está detenido. No, está guardado Hernán. Y escuché al señor amigo de los magistrados, el señor Giorgio Sale. Dijo que es inocente y casi que me he doblado la risa. No me crean tan caída del zarzo. Si ese señor es tan inocente, como dice, entonces, ¿por qué carajos está desde hace 135 días detenido en la cárcel modelo de Bogotá? Pues sí, por una pregunta. Y además, que dice que todos los magistrados son honrados. Joder, pues si todos somos... No podemos generalizar. Habrá alguno que habrá tenido algún rollo. Así que lo venga a decir. Que no nos crean tan caídos del zarzo. Joder. Y cuidado, me preguntan por la golea de mi España 4-0 Irlanda. Porque la verdad que... ¿Será que me puedo ir a celebrar? Sí. Dejen de tomar unos vinillos de paz y no fastidie, coño. Que no voy a manejar. No voy a chupar el alcohólimetro ese, como se llame, joder. Gabriel. Hoy entrevistó a Luis Bedoya en La República. ¿Quién? Salud Hernández. Ay, ocupada. Gabriel. Señor. ¿Usted ya vio la última soja? Sí, señor. Vi a doña Dania en la portada. Tiene todo el derecho a cobrar lo que cobra. Sí. Tiene todo el derecho a armar el escándalo que le armaron. Pero a pendejos esos miembros del servicio secreto, ¿cómo me perdieron semejante bombón? Este es el concepto de un evaluador de casas de Lenocinio. Evaluador. Tiene todo el derecho. Ahí está Roy. Roy, ¿cómo le va? Mi queridísimo, Néstor. Aquí celebrando. Claro, usted es el personaje del día. No, yo estoy como los de las vidrierías. Acabo de legalizar el marco. El marco para la paz. Sí, pero... Pero venga, usted aseguró que el guerrillero Timochenko no podrá ser senador nunca. ¿Cómo queda con este marco para la paz? Otro vidente. Mira, una cosita. Te atiendo de afán porque es que yo hago así de todos medios. Requieren de mi impoluta presencia. Sí. Anoche a Yamil le tocó mandarme las cámaras al Senado. Ah, no. No, me están llamando de la CNN. ¿Y qué le mandan? No, pues que me esperen. Aquí me está llamando este muchachito Luis Carlos Vélez, el hijo de Jorge Alfredo Vargas. No, casi que el hijo de no, el profe Vélez. Me están llamando el señor Letterman. ¿De Letterman? Pero él ya no tiene ese programa. Ah, bueno, está en otra cadena. De la BBC. No, que hagan fila, no doy abasto. ¿Pero qué habló que usted dijo con...? Pues yo bien, yo dije, mi querido Néstor, que con mi marco para la paz, el cabecilla de las FARC, el señor Timochenko... Timochenko. ...no podrá ser senador con ese. Ja, 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 eso creó usted. ¿Quién se rió? ¿Quién se rió? El otro loco. No, él no lo cree, él lo dice. Mira, mira, García Sebal, por eso es que ni Néstor ni yo te vamos a llevar a nuestro equipo. Porque tú no eres de nuestro equipo. Y eso que estamos hablando de Timochenko, que él es una persona muy aplomada. ¿Ah, sí? Porque reparte mucho plomo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tirazo! No, no. Supuestamente el que haría política electoral es Rodrigo Granda, que está solamente... Ah, el canciller de las FARC. Sí, solamente tiene el delito de rebelión, no tiene crímenes de lesa humanidad y ese podría ser el que haga política por las FARC. Rodrigo Granda y su prima Celia. Bueno. Ya me están llamando del Clarín. Si es que le resulta ese cuento un poco chimbo de ese marco jurídico, Roy. ¿Chimbo quién? No, Néstor, no le pares bolas, que con Alejandro tenemos ya tanto Gaviria en la radio, ¿no? Roy. Dime, gordo. ¿Usted ha pensado que cuando las FARC siempre van a negociar, hablan de cambiar la estructura del país? Y ese marco para la paz lo que le arregla es, muy a los santanderistas, los problemitas pequeños a los guerrilleros? ¿Me puede repetir la pregunta? No, no, no. Empecé haciéndome de las FARC y yo no soy de las FARC, yo soy santanderista, yo soy del Valle. Bueno, hablando del Valle, García Sábal, ¿al fin las elecciones del Valle van o no van? Las elecciones del Valle van dentro de ocho días, domingo, primero de julio. Lo que pasa es que Cali ayer amaneció embadurnado con un bote en blanco. Ah, empapelado, dice usted. Empapelado, está aumentando la opción del voto en blanco. Entonces será papel higiénico. El señor Francinez está a la espera de que el martes le definan si por ser hijo de un diputado de la Asamblea del Valle no está impedido. Y eso pues sería faltando cuatro días para la elección cuando falle el Consejo Nacional Electoral. Francinez, ¿esa es la champaña que le llevan a usted? Sí, es esa. Y así es, grandotota como la botella de champaña. Francinez, vea, aquí andamos corriendo. El Congreso es el cerrajero de la paz. Ah. Esa es mi frase. Mire, Néstor, se aprobó con 63 votos a favor. El marco de la paz, ¿no? El marco legal para la paz. Muy bien. ¿Cuántos votos hay que tener para que García Sábal me deje en paz? Déjelo ahí. Gracias, Roy. Que le vaya bien. Doctor Peláez, el atraco fue en el Banco Colpatria, sede de Barrio Restrepo. El Barrio Restrepo, Banco Colpatria. El banco argumentó que revisó los videos. ¿Y qué? Y que se ve que le hicieron el paquete chileno. ¿Y? Por eso el joven fue a que le hicieran examen de toxicología. Pero mire. Y entonces vieron los videos y qué, por eso. Ah, pues emocionante. Es que como los bancos ahora ya... Es una maravilla. Emocionantísimos. Pero a los ladrones fueron. Sí, claro, porque ya no hay... Está Aníbal Gaviria. Claro, porque no prosperó demanda de Luis Pérez por la alcaldía. Doctor Aníbal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy. Buenas tardes. Les habla Aníbal. ¿Alcalde de Medellín? Sí. ¿Ya volvió? ¿Se quedó Luis Pérez con los crespos hechos? Pues sí. Eso les quería comentar. Ya, ya. Que la denuncia que hizo Luis Pérez para quedarse con mi alcaldía no... ¿No prosperó? No. Bueno. Y sigo en el cargo. Ah, qué bien. Ip, ip, hurra. Ah, muy bien, sí. Chupi, chupi. ¿Qué es eso? Luis Pérez. ¿A la vina? ¿A la vao? Las porras. Está bien, dice el hombre. No, no. Olé, olé, olé. Oye. Que viva Aníbal. Es que estoy feliz. Luis Pérez es un político extraño. ¿Por qué? Desaparece durante cuatro años después de cada elección. Él simplemente aparece para hacer política cuatro meses antes de las elecciones. Desaparece y después se dedica a esas conspiraciones. Y después va para su finca, mi amigo. Contra los candidatos que le ganaron. Así lo hizo con Alonso y ahora lo hacía con Aníbal. ¿Se vive? ¿Se cierra? ¿Puedo seguir? Está en la línea Fernando Londoño, hombre. Doctor Londoño. Muy buenas tardes, señores periodistas. ¿Le preocupa que pasan los días y no hay nadie capturado por el atentado contra usted? Pues si no hay capturas, ¿qué esperan ustedes? Para indagar a las autoridades. Sí. En vez de llamar a instigar, deberían decirme en dónde está mi Rolex. ¿Usted cree que participaron grupos extranjeros de terroristas en su atentado? ¿Acaso ustedes no tienen un periodista asignado en la fiscalía? Pues sí. Pregúntenle a él o a ella y se fue Rocío. Ya. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde está mi Rolex? Pero mire, ¿cómo le ayudan con los comentarios que usted hace en su programa de Historia Universal? Señor periodista, la única parte de la Historia Universal que me interesa saber es aquella en la cual se indique en dónde carajos, en dónde carajos está mi Rolex. Finalmente, pues lo invitamos a que no se queje tanto, hombre. A Rafael Nadal, el tenista, le robaron un reloj de 300 mil euros. Luego lo recuperó, pero no hizo tanto escándalo. Pítole este carajito de Gabriel. Mire, jovencito. De cara. ¿A usted ya lo terminaron de criar? Sí, sí, sí. Mire, me importa un pítolo del reloj de Nadal. No lo conozco. Bueno, sí. Lo que quiero saber es, ¿dónde está mi Rolex? ¿Qué hacemos para encontrarle el Rolex al señor, hombre? No, pero sí valdría la pena que nos dijeran después de tantos días de investigación quién puso la bomba del doctor Fernando Londoño. Sería que lo van a dejar así como en el olvido y que no nos preocupemos por ello. Para no hacerle ruido al marco jurídico de la paz. Sí, eso que, desafortunadamente, quedamos en la duda, o la izquierda o la derecha, alguna de las dos, ¿o no? No, ya es... No, creo que el reloj lo usaba en la mano izquierda. No, hombre. Como le dijo Londoño, no ha creado. No se ha creado. Carajito. No, todo conduce a pensar que fueron las FARC por los datos encontrados hasta ahora. ¿Y entonces ahí qué hacemos? Nada. No, que muestren de verdad si fueron las FARC. Sí, espérame. Pero digo yo, vamos a confirmar que fueron las FARC y... Y... Ah, ahí llegamos. Lo mismo. No, lo mismo. Fue la derecha. Y... No es la misma. Oígame, el fútbol de nosotros hoy tiene unas cosas muy curiosas. Todo ese platal que le meten los patrocinadores. Y un partido que están jugando todavía. ¿Cuánto van, Chemas? 91 minutos, doctor Peláez. Equidad. 1-1. Se demoró 8 minutos en el comienzo, porque uno de los postes de una portería se iba a caer. Entonces había que... Estaba gorgojo. No, sí tendría gorgojo, pero lo tuvieron que amarrar. Amarraron con sunchos. Con sunchos, buen término. Y... Eso pasa aquí en el fútbol. Y la selección de Chocó, que está jugando el Sub-17, no tiene apoyo ni de la gobernación del Chocó, ni de la alcaldía de Quibdó. Entonces nosotros, y después queremos competir. Ahora, lo que es grave es que terminen a ver los partidos de Europa. De esos de la... Hombre, y después le toca ver a los tipos amarrando con sunchos una portería, hombre. No le gusta. Ese es el fútbol de... Ya que está por acá, hay una cuota de humor, señor. Arriba rating, primero. Bueno, come. Arriba rating. ¡Qué energía! Sí, sí parece como en el Canforo, ¿no? Sí, señor. Se evapora. ¿Dónde estaba? ¿Que dónde estaba Risa Loca? No, bueno. Por ahí, por ahí. Usted, Pedro. En Tuluá. Bueno, señor. Estaba en la cabalgada, estaba en la feria, el que esprilla con ese afiche. Bueno, con ese... Que parece que... Ay, tío. No, apenas para la feria. Sí, no. Le mandaron saludos de Villanueva a Casanare. ¿Ah, sí? Muy lindo el pueblo. Tiene 28 años y ya tiene 30.000 habitantes. La base de su economía es la palma de cera. Qué más alerta. ¿Y entonces? Y Sultamar Changi tiene 500 años y 4.000 habitantes. 3.999 porque yo me vine hace 30 años. Espera, porque... ¿Qué es? ¿Al de Medellín no tuvo? No, no, sí. Yo estaba aquí esperando. Bueno, a ver. Que... Que estaban... Estaban en un juicio. Un juicio. Estaban en un juicio, sí. Entonces... En un juicio. En un juicio. Entonces dice el juez... ¿El juez? El juez. Sí, porque estaban en un juicio. ¿Dónde al morfón? Entonces dice... Estaban en un juicio. Y dice el juez... ¿Y cómo se declara el acusado? No, pues por lo general con flores y una cena. Muy bueno. Sí, ya ve que sí. Doctor Pelayo... Doctor Pelayo. Saludar a Villadeleiva, que también estuvo de cumpleaños el pasado... ¿A Villanueva o Villadeleiva? Villadeleiva también. No, es que Villanueva... Sí. Estuvimos anoche. Y Villadeleiva, que estuvo de cumpleaños el domingo. ¿Qué hacían allá en Villanueva? Fundada por don Andrés Díaz Venero de Leiva. Y como a usted que le importa, le dijo un amigo al otro. Le dijo ya a un amigo al otro. ¿Y cómo se va Villanueva, don Pedro? Llega a su merced a Villavicencio. Después pasa por un pueblo muy lindo que se llama Barranca de Upía. Y luego llega a Villanueva. Con gente muy villanuevera. ¿Fue en la avioneta? Ah, pero ¿a usted qué le importa? Le respondió el otro. No ha comprado avión privado. Le dijo, pero es que usted es muy lambón. Le preguntó a él. Le dijo el otro. Deje de estar metiéndose. Le preguntó a ellos. Le dijo, ¿usted sabe cómo mueren los sapos? Le preguntó a uno a los otros. Sí, estaban agarrados. Viejo desocupado. Le dijo el otro. ¿Qué se está fumando? Le dijo al de barba. ¿Usted qué está fumando? Al de barba. Porque había uno de barba. Y no se ría de mí porque no le vuelva a prestar la camioneta. Le dijo el otro. Bueno, ahora sí. Señor. Humor colombiano en caracol. Dos corticos, doctor Peláez. Este lo manda. Saquemos uno al azar. Doña Lucrecia de Chepas. Sí, Lucrecia dice. Lucrecia de Chepas, ve. Sí, vea. Bueno, sí al azar. Sí, vea también. Yo le puse a recuerdos. Yo a ese señor no lo autorizaba a que mencione mi nombre. Imagínate que... Dos corticos. Estaban por allá en un tiroteo y entonces le cascaron así con... ¡Pum! En la cabeza. ¿Cómo? A un... ¡Pum! En la cabeza le dieron a un investigador. Otro, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Reacción el otro! No, déjenlo, déjenlo. Que sea un investigador privado. Ese lo envía doña Lucrecia de Chepas. Y el otro. El otro. Esta señora para echar chistes tan malos. No, es que ha desmejorado la señora. Lleva como 40... 50 años sin producir nada bueno. Bueno, ahora sí. Este sí. Llegó el esposo a la casa. Con una bufanda. Y la esposa le dijo... Gabriel. ¡Gabriel! Bueno, Chema, Chema. Sí, Chema. Sí, Chema, obviamente. Gabriel, ¿y usted por qué trae esa bufanda con este calor que está haciendo? ¿Cuáles chupones? ¿Cuáles chupones? Con Gillette. Ten un gran comienzo todos los días. Gillette te lleva a Londres con un acompañante para que apoyes a nuestros atletas en las Olimpiadas. Presenta en Caracol Radio la cabalgata deportiva Gillette. Sí, sí. Don Chema, buenas tardes. Doctor Peláez, muy buenas tardes. Terminó primer partido del Grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Itagüí 1, Equidad 1. Efraín Biafara de penal marcó para el equipo antioqueño. En el minuto 31, Flavio Córdoba de golpe de cabeza. En el minuto 78, empató para los bogotanos. En la Eurocopa, Italia 1, Croacia 1. Y España le ganó 4 a 0 a Irlanda. Mañana jugarán por el grupo D, Ucrania, Francia y Suecia e Inglaterra. Y en la vuelta, Colombia en bicicleta ha ganado hoy un italiano, Marco Zanotti. El nuevo líder es Edwin Ávila con 3 segundos de ventaja sobre Félix Cárdenas y 7 sobre Carlos Urán, exlíder. Mañana etapa, 198 kilómetros, Soacha y Bagué. A las 6 y cuarto jugarán por la Copa Libertadores, Boca de Argentina y la U de Chile. Y hablamos con nuestra gente del deporte. Amaranto Perea va a jugar con el Cruz Azul mexicano. Amaranto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, sí. Un saludo para todos vosotros. Vos, ah. Enhorabuena. Bueno, pero... Y bueno, Gabriel, yo creo que es una oportunidad muy bella ir a jugar a México. A México, sí. Sí, México. Yo esperaba terminar mis días en el Medellín, como han terminado Bolillo, Choronta y tantos otros que andaban triunfar. Sí. Pero bueno, me voy al Cruz Azul, Azul, Azul y Adiós Piojo. Sí, qué bueno. Bedoya, esta noche puede jugar Bedoya. Debuta hoy con Chicón. No, no diga debuta. Bueno, otra vez. A las ocho, Santa Fe, Chicón. Santa Fe, Chicón. Gerardo, ¿cómo le va? Eh, sí, sí. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Vuelve frente al Chicón. Pues sí, Gabriel, yo creo que eso es lo bonito del fútbol. Volver esta noche a los cuad... A los cuad... Cuadrangulares. Eh, sí, a jugar contra el Chicón y... Y queremos invitar a los hinchas y... Y de... Demostrar. Eh, saber que están con nosotros. Eh, yo por mi camiseta de... Croydon. Croydon. Sí, la queda de... Pero que ya no es de... Ya, sí. Yo por mi camiseta me hago matar. Ya. Hombre, Alexis, equidad empató con Itagüí. Sí, hombre, está... ¿Cómo le fue, hombre, Alexis? ¿Le fue bien, no? Uno a uno. Muy contento, Hernán. Sí. Gabriel. Siempre ganan, pues, un empate que no sirve. Es un punto de visitante. ¿Y cómo le parece la salida de su colega, Hernán Torres, que vendrá a Millonarios? Hernán Torres. Pues, hombre, vamos a aprovechar para darles un caluroso saludo al nuevo técnico que como las águilas voló y voló. Ajá. Y nosotros quedamos pichones. Sí. Pichoncito, le ganamos a las águilas hoy. Muy contento, Hernán. Fíjame, el que sigue dando la pelea es Bernal, el del Tolima, el técnico. Es que el Tolima es imparable. Profesor Bernal, felicitaciones en la campaña que ha hecho. Mono querido, casi que no me llama. ¿Qué pasa? Me tiene abandonado. No, señor, felicitándolo por esta buena campaña, profe. Le recuerdo que vamos de primeras. Sí. Y que esos 36 puntos no los cogimos jugando chance. Sí. Todos los caminos conducen al huila. Pero nosotros les pegamos la rodadita y nos trajemos esos tres puntos. El viernes cobramos. Sí pagará. Sí, sí paga, ¿no? Voy en la cabeza. Claro que al mono le gusta más en la cola. Hombre. Hombre. Y Marino Millán nos actualiza con lo último del fútbol. Marino. Mi querido Gabriel, buenas tardes. Desde el marzo de la radio, marinomillán.com. Sí. En el Valle del Cauca. Terminó ronda la Eurocopa. Y empezó el fútbol colombiano en la final, doctor. Sí. Definitivamente esto se puso muy bueno. Muy bueno. Ganó el Tolima, picó en punta. Está más contento que Dani en la carátula de Soho, oiga. Qué horror. El Santa Fe. Santa Fe lo van por campeón algunos. Sí. Está muy confiado. Más confiado que congresista con dos pensiones, doctor Peláez. Sí. Y unita güey que empató. Sí. Se le puso enredada la cuestión. Más enredado que pico y placa en Bogotá, oiga. Sí. Marino Millán, el barro sabe la radio, marinomillán.com. Lunes a viernes, 8 y 12 del día. Ya. Muy bien, señor. Pascual. Doctor Peláez. España, ¿qué? Hablando de la economía española, digo. Sí, España sigue en serios problemas. Los bonos españoles siguen perdiendo. El castigo que se le da a las economías con respecto a la economía alemana, digamos que es la más firme de la zona euro, sigue creciendo en España. No fue suficiente, no fueron suficientes los 100 mil millones de euros del rescate. Y se teme también una división en dos bloques. Es uno de los bloques que sería Hollande y Monti en Italia, contra el señor Rajoy y Merkel en Alemania. Así que la situación en Europa sigue siendo bien complicada y especialmente para España. Sobre el tema está el expresidente Aznar con nosotros. Presidente Aznar, esta crisis española está favoreciendo la emigración. Se están yendo del país. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues joderme, que con la crisis de estos gilipollas sudacas, que no quieren devolver acá, no nos ocurra que no se morra en la tabarra y que ahora nos siguen los bancos y hasta la guarida se flipan y nos dejan de conchindeo como unos chillerados inaudos y de chabolas. Y los españoles de la Unión Europea estamos pringados con los macarres de la Uribe. Y por eso me ha quedado la Comunidad Europea, en los sudacas, en los sudacas, en los macarres de la madre que lo parió. No, pues yo no entendí. Mire, se marchan los sudacas. Por eso te digo, con la crisis de los gilipollas sudacas no los quieren devolver acá. No ocurra ese barrio de la tabarra y ahora nos están acabando los bancos, Hablemos de la famosa lista Clinton. ¿Hay alguna novedad? Sí. Salieron de la lista Clinton 24 personas o 23 personas y una empresa, Yamaha Motors de Santa Marta. Y de las 23, 22 corresponden a antiguos empleados de Drogas La Rebaja y de Servimos, creo que así se llamaba la empresa. Todos del grupo de los Rodríguez, a quienes también creo que un juez hace unos días declaró libres. ¿Cómo que declaró libres? Sí, les estaban haciendo un juicio hacía como 12 años. Y encontró un grupo de ellos y los declaró inocentes. Muy bien. Alcanzamos el humor, sí. Arriba, rating rápido. Estamos alcanzados el humor de gasto. Arriba, rating. Qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí prácticamente. Pregunta capciosa. Sí. ¿Cómo se llama huevo de dos millones de años? ¿Cómo se llama huevo de dos millones de años? Se llama huevo duro. Cortos, pero sabrosos. Esto sucedió en la vía entre Tuquerres y Johannesburgo. Iba un señor con su camión ahí manejándolo y lo paró la policía. A cambio en favor, señor. Dijo, sí, a la orden, señor agente. ¿Qué lleva ahí? Dijo fríjol. Dijo, dígame la verdad, ¿usted lleva un carcamiento? Dijo, no señor, un carcamanto. Ah, vea, que sí, muy inteligente. Hombre, ¿quién está cerca? Ve, directorísimo Hernán Peláez. ¿Qué pasa, Lilian? Simmosísimo, García Sábal, cajonerísimo de las casas. ¿Vamos a hablar del congreso? No, mira, García Sábal, ¿qué te suena esto, ve? Las alegres pájaras de la noche tulueña, mira. ¿Las alegres qué? Pájaras. Pájaras de la noche tulueña. ¿Te suena algo, ve? Hoy están en cabalgata, ve. No me dieron chamico ni quereme, mas me dieron amor, no soy pacato. Y aunque el recuerdo sádico me queme, confieso que ese amor era muy grato. Madrugada del pueblo en Acapulco, ya desolado mi belletera es culco, y me quedo mirando hecho un pendejo. Pero tuve un ingenio peregrino, y a pesar de este mísero destino, como chaní, fui un as para el conejo, ve. ¿Te suena algo, mira? Sí, las pájaras son las, así como las de... Como Dania, ve. Como Dania. No, hombre, pero... Ve, pues Jorge Restrepo Potes escribió de ella, se acordó, mira. Bueno, en la revista Épocas, ve. Gracias, maravillosa la revista. Pero dicen, y le preguntan seguramente a una vez cómo iba el negocio, y respondió con esta frase lapidaria. ¿Eso se dañó? Porque no pudimos con la competencia de las mujeres decentes, ve. Bueno. ¿Cómo te parece? Les dañó el negocio, mira. No le dé usted más armazada, ¿no? El de Medellín. Vamos a preguntarle al Ministro de Justicia. Sí. Yo no pude entender, García Zabal. Los nules fueron condenados en principio a 29 años, pero por colaboración, todo ese tipo de cosas, están en 14 años. Ellos pedían 7. Les dieron 7. Les dieron 7 y ahora les acaban de meter otros 7 más. Otro 7 porque no habían devuelto dinero. Es que no han devuelto. Exactamente. Ahí está el Ministro de Justicia. Buenas tardes. Doctor Esguerra, buenas tardes. Buenas tardes, General. ¿Cómo le va? Que esta vez hizo justicia. Sí. De 7 años es nada. Esos 7 años es nada. Sí, sí. 14 es poquito, pero si escriben un libro, le rebajan la mitad. Si trabajan en la cárcel, le disminuyen 3 años más. Si enseñan a leer, le rebajan 2. Y si tienen buen comportamiento, le rebajan 2 años más. Claro, que si hacen un túnel, puede estar en casa este muchacho mañana mismo. Sí. Porque esos pelados tienen mucha iniciativa. Estos les iban a dar 7 años por robar 2 billones. ¿Billones, dijo? Billones, billones, Hernán. Y a un pobre señor, 6 años de carne, por llevarse unos cubitos de caldo norte. No, qué pesa. Se me pone la carne de gallina. Pero es que usted es el Ministro de Justicia. Mire, mire, tranquilo. Pero yo... Tiene que entrar ahí a legislar, a ver qué puede hacer los jueces. Yo no hago lo que usted me deja. Yo trabajo, lo que tengo que trabajar. Ya, ya, ministro. Y lo me quido. Sí, eso, ya. Gracias, ministro. Tranquilo. ¿Cómo le iría a Alejandrito Char? Lo habían llamado, lo iban a llamar. Yo no sé quién aconsejó al presidente que metiera a Alejandro Char si tiene tantos No, está bien que lo meta, pero digo yo. La Contraloría lo llamó. Lo llamó, pero no sabemos... No, 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 dice Gabriel. ¿Quién le recomendó que lo mandara al Partido de Cambio Radical? Hay alguien que le habla mal al presidente del oído. Y hablan de... Cuando lo nombraron, hablaban de que podría ser el candidato a la vicepresidencia. ¿No cree usted que sería una salida olímpica? ¡Ay, ay, ay! En un punto muy alto. Arriba, rey pico. Ah, me entendieron. Sí, sí, sí. Olímpica. Bueno, sí. ¡Ah, sí! ¿Y otro? Me he tardado, me he tardado. ¿Mire, sabe qué? Vámonos mejor a Boyacá. Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó. ¿Cómo se topa, doctor Peláez? Bien, bien, señora. Antes de preguntarle, dos juegas. El señor Federico Rengifo, ministro, está tratando de cuadrar otra terna para el ministerio, que no ha podido. No ha podido. Y entre ellos está Fayan Alfayet, que es de las entrañas de don Javier Valencia Cosio. Carlos Holguín Jr., de las entrañas de su papá. Y Aníbal Hernández de Soto, de las entrañas del ministro Frank Peer. Es decir, Pascual, hemos vuelto al clientelismo de Frente Mar. Y al doctor Vélez, que iban a nombrar. Que no se ha acabado, doctor Peláez. ¿A quién? Al doctor Vélez, que iban a nombrar, le embalataron el nombramiento. No es de la cuerda. ¿Quién sabe si están? Lo cierto, bueno, otra juega rapidita. En la comisión sexta, que ayer dijimos, se aprobó el código de tránsito. Pero lo aprobaron como quisieron los honorables. Y el lobby fue bueno, doctor Peláez, porque hicieron revivir la revisión técnico-mecánica. Se le bajaron las exigencias a los centros de diagnóstico automotriz. Pues ya más fácil. Y don Gilberto Toro, el encartado en la fiscalía, alineó a los políticos para fortalecer lo que él manejaba, el CIMIT. ¿Pero cómo así quisieron revivir la revisión? ¿Estaba muerta? No, pero como eso ya como que estaba cayendo, porque la gente ya... Pero los que tienen diagnóstico y centros se juntaron, presionaron y dijeron, bueno, nos hicieron comprar equipos y tal. Y nadie está viniendo, ¿qué hace? ¡Pum! Lleven. ¿Y cuál fue el último caso que me dijo? Y el... no, en Toro. Ah, no, Toro, pero le cuento, García Sal y Pascual, uno con cuatro mil millones en el bolsillo, eso cuadra porque cuadra, le caminan porque le caminan, ¿o no? Pero le quiero advertir que la fiscalía le ha hecho la acusación no a Toro, como persona, sino a la Federación de Municipios por hurto. ¿Y quién preside la federación? No, sí, no, pero se la hace a la Federación, que la Federación, al usar esas platas de las multas, está hurtando. No, García Sal, pero un delito por parte de la fiscalía necesita una persona natural, porque los delitos no los cometen personas jurídicas. ¿Quién autorizó eso? Pues el señor Toro. Obligatoriamente necesita una persona natural que reforma por un delito. Porque si no pasaría como lo de Agroingreso Seguro, doctor Peláez, un poco gente ahí y don Andrés Felipe Arias ni se dio de cuentas. No, 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 don Andrés Felipe Arias está muy juicioso y dice que tiene 72 pruebas para demostrar su inocencia. Oye, eso es la juega de propósito. Tiene derecho. El comandante está acusado desde hurto. Alcanzamos con una pequeñísima. Arriba, rating. Gota de humor. Arriba. Me sabrá que dice gotas, espere, don. Sí, sí, claro. Las gotas homeopáticas, doctor Peláez, que tienen alcohol. Ah, sí, tienen razón. Las gotas homeopáticas tienen alcohol. Entonces, si usted se toma y conduce, lo paran, va a marcar alcohol. Entonces, toca pedirlas en vinagre. Ay, mira. No las pide. No, no, mire, ¿sabe qué? ¿En vinagre o en agua? En agua le duran menos. En vinagre más y en brandy sí le duran hasta tres. ¿Y para qué sirven esas gotas? Depende de lo que estén, Lea Uribe. Doctor de las casas, si en ese orden tenías. Permítame, porque estábamos esperando. No una catarata, sino un pequeño. Una gota, pequeña. Una gota homeopática. Un alto en su programa Consejos del Abuelo. Señor, a ver. El chiste. El chiste. Le dice la esposa al esposo. Es amor, dime algo dulce al oído. Flan de chocolate. Este sí sale muy fácil. Es una gota. La escena ocurre en Ipiales, Sudáfrica. Imagínese la hombre. Un señor enyesado desde aquí hasta la punta del pie. No. Sí. ¿Así? ¿Todo eso? Desde aquí hasta la punta del pie. Mira, dice en yesado. ¿Muede bien hasta dónde? Mira el micrófono. Y los oyentes que miran el parlante. Entonces, mira, en yesado así. Desde la cadera hasta la punta del pie. Desde la cadera hasta la punta del pie. Y así en muletas. O sea, desde aquí hasta aquí. Mencionó usted, cadera, hombre, que sea el momento de saludar a Fernando González Pacheco, que sufrió fractura de cadera. Se encuentra hospitalizado. Esperamos recuperación para uno de los íconos de la televisión colombiana, el maestro Pacheco. La grande Pacheco. Ay, qué bueno. Ojalá se recupere pronto el gran maestro. Eso ya dijo. Maestro de muchos de nosotros. Eso ya dijo el doctor. Ya lo dijo, sí. Claro que hay alumnos muy malos, ¿no? El señor está enyesado desde aquí hasta aquí. Bueno, le preguntaron, don Fernando, ¿y con qué va a pagar? Dijo, con las letras. Bueno, mire, señor. Las letras. ¿Y eres cacao? ¿Y eres cacao? Señor. Desde aquí hasta aquí, don Fernando. Bueno, sí, ya. Estaba enyesado. Eso sucedió en... Enyesado es un término que se usa también cuando alguien tumba a otro con billete. Uy, me enyesaron. Vea, y en España no se dice yeso. En los bajos fondos. En España no se dice yeso, sino escayola, doctor Pelá. Déjenos ver las cayolas. Señor. Dale, hombre. Entonces el señor enyesado le dijo, ¿qué le pasa? Imagínense que fue a cobrar un tiro de esquina. Y entonces yo tenía el balón ahí puesto. Y mientras miré para la tribuna a alguien, algún corrompido, me cambió el balón y puso, fue una piedra. A usted no lo oye. Hoy era jueves del clásico. Condenan a los nules a más de 14 años de prisión. Tengo en la línea a un Sergio Fajardo porque ahora se presentaron problemas en Antioquia con los pasaportes. Pasaportes, sí, lo decía ahora García Sábal. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó con pasaportes en Antioquia? Habla Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, la más educada. Y les cuento que estamos enredados con los pasaportes porque el gobierno nacional no deja el ministerio. Le digo por actualizar el software. Sí. Y una cosa, que se demoraba media hora, Hernán, ahora se demora hasta dos o tres horas. El pasaporte en Antioquia era absolutamente precioso, pero ahora es un calvario absolutamente doloroso. Sí. Además, casi todos los que vienen a sacar pasaportes son hombres. Y donde hay hombres, hay prostitución. No, eso no lo dice usted. Como dice la doctora. Ah, ya. Lo dijo la ministra centralista. Ya la venía. Gracias, señor. Antes de los cambios de la ministra, se demoraba una hora la entrega del pasaporte en Medellín. Ahora se demora tres días. Cuando se termina de hacer la vuelta y con el cambio del software, se demora tres y cuatro horas simplemente pedir ese pasaporte. ¿Qué es esto? Hacemos contacto con... A ver si Chema, va para allá o para el estadio. Ah, sí, pues, mono, es que no aguanta. Qué otro doctor. ¿Y eso qué le atrae por acá? No, es que yo de noche escuché, pues, monito, que la historia del diputado del Cauca, le robaron el carro oficial, doctor. Ah, en un motel. En un motel. Acá le decimos que tenemos valet parking. Eso es a don Roberto Arcos que le pasó eso. Ah, sí, doctor. Yo no sé cómo se llamaba el señor. Pero, como al caído caerle, la justicia le va a preguntar sobre lo que le pasó y, preciso, lo agarraron con los calzones abajo. Catalina. Diga, pues. ¿Usted atiende allá gente en silla de ruedas y con sonda? A ver, esto no es un hospital. Yo creo que usted está confundido, pues, don García Sábal. Aquí, con lo que pueda, que se mueve la cabeza, lo que pueda. No, uno es pues... Don Roberto Arcos es un tipo que anda en silla de ruedas y tiene sonda. Es decir, que al motel, presuntamente, lo llevó alguien que le manejó el carro, lo subió al carro, lo bajó del carro. Y se llevó el carro. Y se llevó el carro. Y entonces... No, señora. Pero si quiere le hacemos un combo, acá la atendemos, pues, con todas. No, Gardi, si se puso a averiguar, ¿y qué más averiguó? No, señora, mire. ¿Qué tal es? Me viene a preguntar. Con sonda sí. Con sonda, sin sonda. Si es que él ya tenía a la amiga que le hacía lo de la sonda. Señora. ¿Catalina Chema se fue para allá o sí se fue para el estadio? Sí, dijo que le dejáramos... Nos dejó acá unas banderitas de un equipo de fútbol y que ya venía. Venga, mamita, usted tiene su pasaporte de listo. Sí, señor. ¿Pas cuál? Tiene el pasaporte en regla. Mándelo a través que nos vamos a ir rápido. Bueno, bueno, ya, tranquilo. No hay problema para sacar el pasaporte en medio. ¿Cómo le sale? No, es que eso es lo que dijo Pablo Escobar a la noche. Sí. Sí. Y ante noche ya. Sí, que sí. Que consiguió el pasaporte para irse a Miami. Mire. Ja, ja, ja. Es contar chistes. Ah, sí. Ja, ja. Como el del enyesado. Vaya, ja, ja, ja. Tú lo hay, verá lo que me pasa. El del enyesado. Espéreme, ¿por qué? Lo lleve las ondas. ¿Sabe quién está? Héctor Elí, hombre. Hombre, parlamentario andino. Buenas tardes, Héctor Elí. Don Gabrielito, doctor. Pensé que me habían dejado como las guayaberas por fuera. ¿Cuáles puestos pidieron de frente los liberales al presidente Santos? Don Gabo, yo no hablaría de puestos porque eso es ofender la jerga. Yo hablaría de adjudicación de entidades que permitan tener acceso a una democracia más participativa. En ese contexto, don Gabrielo y los liberales le pidieron a mi presidente Santos que nos entregue la Defensoría del Pueblo con su correspondiente nómina. A todas estas, ¿cuál es el balance del trabajo de don Walmart Pérez en ese cargo? Lleva años ahí, don Walmart. Sí, señor. Abre años, me parece. ¿Pascual? Sí. Dos períodos va a completar. Ese es como que Pascual no hace nada, pero ahí está. Pero mire, lo cierto es que se están acercando todos a pedir puestos ya, ¿no? Sí, desde la Defensoría del Pueblo, los liberales, tendremos acceso a una democracia más participativa, doctor. ¿Así se llama ahora? Sí, no faltarán los malpensados que digan que eso es lo mismo que dividirnos la risa loca. Perdón, la marrana. No. Un saludo para todos. Ya bajaría risa loca tu lápalo de la sincronizada. La sincronizada. De la camioneta. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pascualito. Ajá, 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 ajá. Despeinado. Ajá, 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 ajá. Peluqueate. Ajá, ajá, ajá. Descarado. Ajá, 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 ajá. Cual buena noticia puedes darle ahora a los muchachos que tienen ganas de estudiar. Ja, 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 ajá. Se desgrafinó ahí. La gallina, gallina. Ahí está botando plumas. No, 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 no. No, no, no. La gallina botan plumas. La buena noticia es para estudiantes bogotanos. la alcaldía en convenio con el ICTEX tendrá 20 mil millones de pesos en crédito para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que hayan terminado en colegios del distrito y que hayan sido admitidos o estén en proceso de admisión con universidades acreditadas, 20 mil millones para créditos para educación superior El humor en el cielo. Arriba rating rápidamente Arriba rating. Pregunta capciosa Pregunta capciosa. ¿Quién le dijo un pollo enamorado a una gallina enamorada? Yo ese ya me lo sé El pollo enamorado y la gallina enamorada Quedó todo vestido Yo tampoco lo dejo El pollo enamorado La gallina enamorada ¿Quieres asarte conmigo? Ya no lo sabíamos Dice un oyente que si podemos contar el remate del chiste que ya se le fue la señal Creo que a todos los oyentes se le fue la señal Control de calidad en la mitad del chiste Me parece bien ¿A usted qué le importa? Le dijo el otro amigo No seas sapo No seas sapo Usted no aprende tan vieja Manero Le está diciendo usted a ¿A Pascual? No señor, es que así comenzaba el chiste Concéntrese en lo suyo Deje de ser Lambón y verá que vivirá feliz Concéntrese en su cacho El programa que tiene Bueno, sí señor Bueno, este chiste ahora sí Este fin de semana tenemos fiestas en Ráquira No sé si lo han dicho En San Antonio de la Pared de Ráquira También un cordial saludo Hacen artesanías, ¿no? Sí señor, las artesanías De Ráquira En cerámica Y nos dicen que en el Casanare no es la palma africana sino la palma aceitera de cera No, al revés Que no es la palma de cera sino la palma africana Ah, sí señor Es que era número equivocado Bueno, señor Me decía el otro Vieja corrompida Bueno, señor ¿Y de qué se ríen esos lambones? Le decían el otro Viejos lambones Bueno, señor Me dejarían cortarlos, dijo el otro Aquí ya está el tato, Pedro ¿Qué narrador tan malo? Le dije yo al otro Señor, por favor, hombre Ay, hombre Como cantante es un fracaso Bueno, señor Se insultaban duro Es que era un bravo Le venían dedicarse a otra cosa Se decían los amigos Bueno, viejo y todavía gritando Bueno, señor Mire, quieres saludar ¿Cómo sabes? Cólgate para el bolí Saludame que no tengo contrato para el fin de semana Bueno El muelo Señor El muelo Este lo envía Mau Molina El futbolista Sí No El Twitter Entonces estaban hablando dos amigos Y le dijo el otro Sí supo, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? Dijo Por fin encontré trabajo de profesor de inglés Dijo, ¿trabajo es table? Dijo, no Trabajo es work Table es mesa Lo que pasa en el país Lo que pasa en el país Revolcón lo canta aquí Lo que pasa en el país Revolcón lo canta aquí Hoy los bancos ni contratan a sus propios vigilantes Es por eso que los robos siguen siendo tan constantes El Congreso aquí trabaja en proyectos concentrados Lástima que tan poquitos días estarán clavados Por más de catorce años condenan los nul y acá Solo queda una pregunta ¿Y la plata en dónde está? Lo que pasa en el país Revolcón lo canta aquí Lo que pasa en el país Revolcón lo canta aquí